12 y 57, el presidente Iván Duque llegó esta mañana a Caldono, Cauca, para reunirse con los indígenas que protagonizaron el bloqueo en la vía Panamericana. Alejandra, os pírenos cuenta detalles del encuentro. Alejandra. Hola, buenas tardes. Nosotros los saludamos en este momento desde el parque principal del municipio de Caldono, aquí en el Cauca, donde desde muy temprano llegaron diferentes representantes de los cabildos indígenas de este departamento, a la espera de encontrarse con el presidente Iván Duque, a la espera de que se pueda llevar a cabo esa reunión tan anhelada desde que inició la minga y el bloqueo en la vía Panamericana. El presidente, por su parte, llegó a eso de las 9 y media de la mañana, pero se dirigió de inmediato a la casa lúdica de este municipio, donde propone él se lleve a cabo esta reunión. A pesar de que ha transcurrido toda la mañana, no se ha podido encontrar un punto de equilibrio en el que los indígenas se dirijan hasta la casa lúdica, ni el presidente llega aquí hasta la plaza pública, donde dicen ellos, quieren que el presidente escuche los cerca de 5 mil indígenas que hay aquí concentrados. Mientras tanto, la ministra del Interior aseguró que el presidente no puede llegar hasta este punto por los problemas de seguridad conocidos ya en esta zona y también por el anuncio que hizo el fiscal general de la nación de un posible atentado. Esto fue lo que dijo la ministra. Bueno, ellos insisten en que la totalidad de los indígenas reunidos, la minga, quiere oír al presidente, pero por razones de seguridad le es absolutamente imposible. Sabemos todos que aquí hay una lucha de fuerzas al margen de la ley, grupos que están disputándose el territorio, la vigencia del Frente Séptimo, de las disidencias de las FARC, y eso es un riesgo. En este momento se han reunido los líderes indígenas para definir si finalmente se envía una comisión de 150 a 200 líderes indígenas a reunirse con el presidente, pero en la casa lúdica. Estamos muy atentos al desarrollo de esta información. En la información a esta hora desde el Cauca, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.